Ahora más Flavi. ¡Venis que se le da! ¡Ya no lo contó! ¡Y un pepado! Yanjin número 8. Para Natalia. Levanta Rosa. Sobrete Gaby. Ya se levanta sobre Campo Chino. Ochozú número 4. Ya para Natalia. La toma Rosa. ¡Entra Gina! ¡Entra Gaby! ¡La luz arriba! ¡Gancha con! ¡Oye! La recoge muy bien allá Natalia. La va y levanta sobre Campo Chino. ¡Ahora se disputa la pelota! ¡Es pronto ya para bloquear! Con National Panasonic. ¡Con 22! Gabriela Pérez del Solar. Alcances a pelota el equipo chino. ¡How you do! Nuevamente Gaby Pérez del Solar cerca de la Né. Allá va la pelota la soballina. Natalia. Entra muy bien allá bloqueando el equipo chino. La recoge Natalia. ¡Gaby! ¡Vio de... ¡Salva Gina! Natalia. ¡Sung Meizó! ¡Yang Silam! ¡La salva muy bien allá Natalia! Gabriela Pérez del Solar elevándola sobre Campo Chino. ¡Li Gunjung! ¡Yang Silam! ¡Va parando Bení! ¡La toballina! ¡Gabriela con todo! ¡Hausong! ¡Denis ya toma! ¡Gabriela de Leva! ¡Entra muy bien Natalia! ¡Li Gemini la salva! ¡Entra Gina matando en forma espectacular y al público ya aplaude! ¡Allá va Lili Gemini! ¡Salva Natalia! ¡Entra Gaby Pérez del Solar! ¡Salud! ¡Allá va la pelota! ¡Cayendo por el centro! ¡Li Gunjung! Natalia! ¡Li Pérez del Solar bei Punto sobre Campo Chino! ¡Aprovechando para apagarla Bení! ¡Rosa García! ¡Bení nuevamente! ¡La salva del equipo chino! ¡Li Gunjung! ¡Sonia! ¡Denis! ¡Ada muy bien Gina! ¡Natalia! ¡Denis nuevamente! ¡La remase con Chuchu! ¡En! Con la televisión que usted quiere, Denis, Gina Date, parando ya en Chirán, aprovechando a Natalia, Rosa que levanta a Natalia, que se eleva, parando Denis, David, esta Rosa, la recoge ya en Chirán, aprovechando para parar esa pelota, viene a Natalia, allá va el balón, entra Sonia, la quiso trabar, la salva su chihuahua, Allá va la pelota, sobre el campo chino, aprovechando para recogerla muy bien, vamos, entra muy bien Denis, allá va el balón, la recoge David, Denis, Sonia, la pelota la salva David, vuelve a controlar el equipo chino, pero puede hacer su punto 30, lo puede conseguir. Lima, necesitamos Soberrán, tanto de la señal de video, como de los cuatro oídos, comunicarse si entre el Perú, ya nos dio el conforme, necesitamos esa información, cuatro para Perú, tres para China, salgan esa pelota, la cuadra de la China, la elevan alta sobre el campo de Perú, Denis, Rosa, David, Natalia, David, allá va el balón al fondo, Sonia, Va sacando el equipo chino, Gaby, Rosa, Gina, Gaby, Rosa, Denis, va parando muy bien Ligunyung, allá va Sumisú, Rosa García, Denis que se eleva, Va consiguiendo Ligunyung, la impulsa en sobre el campo, entre Rosa García, la alcanza el equipo chino, Yansi Ujón, levanta muy bien allá, se mete Rosa, quiso clavarla, Ligunyung, va parando esta pelota llena, allá se mete Denis, la salve el equipo chino de cualquier manera, la toma inmediatamente Natalia, increíble como se salva la pelota, Aprovechando para controlarla Natalia, rosa, Denis que se eleva, no alcanza el equipo chino por Yanjin, se mete Sumisú, la para muy bien Gaby, entra Denis para matar, alcanza esa pelota, y ahí hay punto para el equipo de Perú por parte de Gina Torrealba, y el público estalla en aplausos. Va a sacar Perú, atención, la pelota va al fondo, va parando esta pelota, allá va el balón, la está recogiendo el equipo, peruano, allá va la pelota, Sonia, y la pelota dentro, punto para Perú, Amigos de todo el territorio nacional, 30 para Perú, 26 para el equipo de China, y un triunfo histórico para el deporte peruano, 5 sets, 30 para Perú, repito, y 26 para China, en este último set. ¡Diputado!